¡Aplausos! Sin nombre, sin pasado y sin querer saber Subo esa escalera, siento tus caderas Entrando poco a poco en la habitación Juegos en la mesa, llega la sorpresa Que guardas en los bailes de tu salón Pero vas allá de tanta tontería Hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano Porque otro caño así nos cantaría Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte Estoy por ti, por ti, estoy por ti Por ti Me hacía amor con la amistad Son juegos peligrosos, siempre acaban mal Un hombre, solo una mujer Se hace reír de formas de pasarlo bien Luces apagadas, sin temor a nada Mis manos se han perdido dentro de tu falda Pasión encendida, la emoción servida Y gotas de sudor van mojando mi espalda Pero vas allá de tanta tontería Hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano Porque otro gallo así nos cantaría Tentados a la suerte, tenemos que ir a muerte Estoy por ti Estoy por ti Juegos en la mesa, llega la sorpresa Que guardas en los bailes de tu salón Pasión encendida, la emoción servida Y gotas de sudor van mojando mi espalda Pero vas allá de tanta tontería Hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano Porque otro gallo así nos cantaría Tentados a la suerte, tenemos que ir a muerte Estoy por ti Estoy por ti Estoy por ti Pero vas allá de tanta tontería Hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano Porque otro gallo así nos cantaría Tentados a la suerte, tenemos que ir a muerte Estoy por ti Por ti Estoy por ti Por ti Estoy 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 con ti